y muy buenas a toda gente bienvenidos a un unboxing de por fin la cajita del romance down de one piece la primera expansión que se ha sacado el juego de cartas de one piece ya al fin después de tres expansiones en japón y la primera en la versión gringa está aquí vamos a ver que nos toca así que acompáñame a ver esa triste historia y se tiene a ver fácil de aquí de esta esquina diferenciadas de poco más vamos a ver primer sobes que mal que mal aperturas muy bien el don tenemos velami hairo din carta de evento viven con todos los sombra y nice y tenemos pacifistas de rod jim bart han duró maldito de monfe y mire mister dubon creen pura y se escribe a mí el que interesante bocha con como urasaki la la hija de del espadachín de guano a ver mister sunday como rara y una black maría también rara y ya están para un deck para jugarlo obviamente pero no buscando al chance alternativo prestame atención mi hermano muy bien que esté centrado todo bien speed marco baba nook y penguins neko mamuchin basile hawkins baroque works brooke a mí lo que es chulo de raro una gun gunfire false pistol red hawk y tiene modo de raro líder no para mí lo que estamos guardando más bien ahí está este si se abre bien y don saber de la para que mister doble cingar la barra finca yo ayudo mocha con jebo Satchin, siempre de los piratas de los corazones, tenemos a Perona, tenemos aquí el primer líder y Okiku, el trapiño y Jinbe, dos raras más. No me quejo. Vamos a ver, Karibu, Kalvida, Cavendish, Oficial Agent, Kolehem, Kolehem en la onda, Hiruashi, a ver, el antiguo portador de la de la Barrier, Dimbard, Arlon, Komurasaki otra vez, Okiku otra vez de rara. Esta es, Alte, no, super rara, quiero ver. Es líder, pero no sé si es Alte, Alte, ah, si se siente, tiene la textura, está bonita, está bonita. Nice. Vamos a ver, el don, al parecer el don viene igual que el de Japón, solo viene un don especial por caja, tristemente. Sai, Otsuru, Urashima, Radical Beam, Woshibu, Jinbe, otro Jinbe. Uh, una Ultir. Y un Bartolomeo Kuma. Mouk, 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 Miley. Enfócate por favor. Bartolomeo, evento, Bao, Wire, Shinobu, el Apo. Enfóquese Papu, por favor, Mister 3. Ultimortal. Ah, qué bonito está este diseño, cuando le pegue el cabezazo a Ulfie. Hizo otro trapito. Queen, no sé, ya lo tenía. Miren nomás, qué chulada. Ah, no saqué el don. Pensé que venía algo más raro de atrás. Pero Niles, este es, vamos a ver, esta es súper rara. Esta de aquí es súper rara. Y ahora, es para. ¿Vamos a ver? Vergo. Caribou. Alvida. Avendish. Kawamatsu. Hidurashi. Yoshiro. Evento. Paradise Waterfall. Uh, Torafara al lado como líder. Nice. Nico Robin de rara. Y Pong Gibson de rara también. Olvidáis de careza. ¿Qué queréis? Ya, otra buena. Muy bien, Kreek. Y bienestar Refresha. Speed. Marco. Polo. El fan Marco. No es marcho. Nikomamuchi. Nice. Raizo. Tu madre que nombre más largo el de este evento. Denjiro y de la última. Uh, Don Quibote do Flamingo. Arte. Uh, aquí está. Es el único don de la caja que viene así. No van a ser muy caro, pero no va a ser tan barato también tenerlos todos así. Porque son diez de esos. Está bonito, está bonito. No, 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 no. Ahí va la colección de la waifu. Vamos. Mis doberofingen. Vamos a darle a tope con estas aperturas. Vamos a ver si logramos sacar un buen mazo. Aquí está el Monkey D. Luffy rojo y verde. Eh, X Drake y un Sanji. A ver, agrega... Al Mr. Crack. Green Star. Speedo. Marco. Elefante. Pingüino. Uy, está frack. Un poco Nikomamuchi. Ultimortal otra vez. Mr. 2. El peor líder de todos. King. Eh... One Page. Quiero ver. Eh... Y de último, un Usopp que también lo andaba buscando para el deck. Nice. Vamos bien. Ahora solo necesito que me vuelvan a hacer lex. Porque yo voy a dejarlo. Mirad. A ver. ¿Veis? Moneto. Evento. Sai. Smiley. Wire. Shinobu. Verona. Nice. Uh. La fruta Smile. ¿Por qué me cuesta tanto pronunciar a Komurasaki? Komurasaki. Drake. Y evento de Overheat. Oye, pues está sube. Durururu. Vamonos allá. Officer. Agent. Vamos a ver. Uff. Holden. Velami. Airdin. Vidvenk. Urozumi. Jim Bart. Gordon. Este es de la película. Vamos a ver. Arlong. Killer. ¿Cómo está? Uh. Es así el arte. Está bonito. Está. Está bonito. Monolith. Gekko. Moria. De rara. Y la segunda rara. Tenemos a un. Jag. Chacho. Jag. De stripper. Muy bien. Kompashiro Kamazuka Marazakua Komashiro Monito Eventos Sai Smile Urashima The Moonface Urozumi Orochi El cocodrilo como líder Y Mr. All Sunday Black Maria De Raras Mira esta esquina viene doblada Mi hermano No se si la doble yo De la bruscalidad Los pacifistas Este también es un buen deck La verdad con los pacifistas No se si sirve bastante con este Ya lo vamos a ver Uh, Carroto Que no soy furro Grieg Eventos Kanjuro Babanuki Vi algo al fondo que brillaba Me gusta eso Penguin Eventos Hitokiri Kamazo Uh, Tony Chopper Nice A ver, a ver, a ver Un don Cuando ataca Durante El punto Ok, esta Tienen el demo Puta Chulada Mi hermanazo Y tenemos a Super Raras Corro I PRO change Speed Marco Colón holo mister doble finger y hoy yo juro yo oro necoma mushi kukuro cuyo qué cojones con estos nombres mister 1 evento creo que este va dentro del deck de luffy ha ido con dos colores a ver momosuke y cizarra de raras tenemos nunca evento a este a esta vieja loca por ahí empezó toda la guerra en guano h otsuru dojin orochi frank y creer este carácter cuando haga el oponente activo carácter no entendí evento y de última una amiga esta es bastante importante en el de que el buscador en el depósito pueden sign smile barcolomeo urashi huiré shinobu le smile pero nada hizo trapito denjiro de rara y un caido super rara este es rara correcto correcto sí pues éste es no es él nos dirige vamos a ver evento vao vergo evento caribú un ap o o max un evento sasaki aquí está la de zoro el líder sobre es este 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 es la versión no sé si es fular no está es súper rara creería yo no sé si es secret rare o súper rara el problema que aquí donde tiene que ir eso en el a l de líder y estas dos de raras drake y don quijote de flamenco oliva al al vida a bendis eventos holden velamin inurashi el viejo sastroso jimbe mister uno evento radical bin va en el de una y nosotros angie excelente y un ex drake creo que es también bueno quiero que dice en juego no que a un oponente recién está en res con muchos viene waifu de frente tiene una súper rara ya la vista míster doble fingar yo goro moca evento viejos astroso otro viejos astroso sachi ochu ru killer otama bepo y este buena esta es buena la super no no es la mejor pero es buena es buena tanto en costo como en efecto del del azul nice tiene otra súper rara airudin evento pacifistas carrotó bart canjuro babanuki doji hawkins gordon overhead de evento y y y y y y cual es este súper rara quiero ver dice en el turno del oponente y y pues es tres o menos a la mano ok es decir solo son dos nada ese es bacanazo que te llega a salir el bartolomeo para el deck de luffy eventos juan enfócate por favor vergo speedhorn apon kawamatsu el weón asesino el camazo el viejazo gordon quiero ver eventos y one y super rara de lo es 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 vamos a ver bartolomeo evento un vergo con shinobu apon kawamatsu brook smile evento de el deck de luffy y de último es un sr creo holo no no puede ser no puede ser no puede ser se viene algo riquísimo riquísimo boa hanko que la mas cara de ella wuuu 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 mire que cosa mas guapa mire que cosa mas guapa nice loco vamos a ver enfócate por favor caribu al vida bendy evento holdem inurashim semi maru sasaki o tama de rara no este es líder rara un uso dos usos me faltan dos y la última es un beppo nice bro iremos dejando el vídeo hasta acá esto fue lo que nos sacó la cajita la primer booster box que nos ha salido nos ha salido dos buenas cartas no nos salió el el chance el pelirrojo el más caro de todos el más cotizado pero es bonito lo que nos ha salido espero que les haya gustado el vídeo muchachos si fue así suscríbanse dale like al vídeo compártelo muchas gracias por ver el vídeo muchachos nos vemos pronto chao gente cuídense nos vemos y y y y y y y y y